Si es así, mejor que no debatan, la verdad. Gracias, Sergio. Un placer. Gracias. Dani, voy a dar unos datos políticos. Ya se está instalando Daniel Arroyo, el tema de la pobreza, el tema de... Trata el programa como si fuese suyo. Gracias. Vamos con los datos políticos. El primero tiene que ver con el consejero. Este es el título. Un hombre, a través de las vicisitudes que le ha tocado vivir al PRO, ha ido creciendo en la cercanía de Macri. No es un político, es un empresario, un amigo de la infancia, también estudiante del Cardenal Newman, donde estudió Macri, y se trata de Nicolás Caputo. Todo el mundo habla de Durán Barba, habla de Marcos Peña, pero la verdad que el hombre con el cual Macri habla en la intimidad, busca respuestas, se llama Nicolás Caputo. Segundo tema, no dejó sorprender que un cambio de voto. ¿Quién cambió su voto y lo dijo públicamente? Luis Barrio Nuevo, el polémico dirigente gastronómico, un hombre que apuntaló a masa hasta ahora, el otro día se descolgó con una definición que llamó la atención, que dijo, voy a votar a Daniel Scioli. ¿Cómo le dijeron? Si usted estaba con masa. Masa critica mucho al peronismo, fue la respuesta de Luis Barrio Nuevo. Idas y vueltas, un tercer título. ¿Qué está pasando en el caso Nisman? Están apareciendo una serie de datos que parecen ir contra la corriente de la tendencia de la investigación de la fiscal Viviana Fein. Primero, todos los datos que se dieron con la pericia realizada en Salta sobre la pistola, indica que la pistola debe dejar rastros de pólvora. Y en la mano de Nisman no aparecieron. Y en otras pruebas tampoco. La expareja de Nisman, la jueza Arroyo Salgado, dijo que esta prueba era vital para demostrar que lo habían asesinado. La fiscal Fein no le dio tanta importancia. Dijo, es una prueba más. Curiosamente, del gobierno salieron a avalar. Uno no sabe muy bien por qué la postura de la fiscal Fein. Pero han surgido otras pruebas en los últimos días, técnicas, tecnológicas, médicos que dicen el cuerpo así no estaba cuando llegamos. La fiscal Fein todavía no puede precisar qué pasó en esas tres horas en el departamento de Nisman donde había gente y no había ni un juez ni un fiscal. Interrogantes. dudas, idas y vueltas. Vamos a hablar, el último dato político del crítico. ¿Quién es en este caso el crítico? Roberto Lavaña. El otro día Sergio Massa dijo, Roberto Lavaña va a ocupar en mi gobierno el cargo que él quiera. Lavaña, cada vez que habla públicamente, embiste contra Mauricio Macri y su programa económico. Lavaña se ha convertido en el crítico de Mauricio Macri. Dani, un tema que me parece que al gobierno no le interesa y a veces cae en situaciones desgraciadas, es el tema de la pobreza. Y sí, bueno, no tiene datos, ¿no? No, fue el último, fue el último, me parece, la situación más embarazosa que pasó en Kicillof, fue el momento que le preguntaron, bueno, ¿cuánto pobreza hay? No, no sé, bueno, hay que ver. Sería discriminatorio medirlo. Sería discriminatorio decirlo, cuánto pobreza hay, una cosa realmente insólita. Hoy el Papa dedicó toda una humilía en una de las tantas misas que dio, a hablar de los pobres y la pobreza. O sea que existen. ¿Cómo no van a existir? Hay que salir a la calle nada más. Nayar Rollo, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches. ¿Qué nos dice sobre este tema?